La división espacial del consorcio europeo Airbus prepara para octubre próximo el lanzamiento de dos sondas, una japonesa y otra europea, que estudiarán en detalle el planeta Mercurio, informaron en Chile fuentes de la empresa. El ingeniero francés Josian Fabrega, director comercial de Space Systems de Airbus, dijo que la firma europea es la encargada de la misión Bepi-Colombo, la cual lleva 10 años en desarrollo y dos de prueba. El viaje a Mercurio, uno de los planetas menos conocidos del sistema solar, debido a que se encuentra a solo 58 millones de kilómetros del Sol, tardará siete años y aprovechará fuerzas gravitacionales para llegar a su objetivo. Las sondas realizarán 18 vueltas al Sol, tras lo cual deberán reducir su velocidad para acercarse a Mercurio, lo que conseguirán con una órbita en torno a la Tierra. Dos alrededor de Venus y seis en torno al planeta objetivo de la misión. Y en la órbita de Mercurio, las dos sondas trabajarán por separado para realizar un mapa de su composición mineral y los elementos que lo forman, además de explorar la magnetósfera, los depósitos polares y su campo magnético. Las dos sondas viajarán como una sola unidad en un módulo de propulsión y se separarán llegando a Mercurio para operar en sus propias órbitas individuales alrededor del planeta. La misión, la tercera a Mercurio Transmariner 10 en la década de los 70 y Messenger en 2011, tiene un costo de mil millones de euros y de acuerdo a la planificación estará en operaciones alrededor de ese planeta por espacio de dos años. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.